Aquí estamos presentes en el Parque Libertad, 15 días después de la suspensión de la música y aquí nos encontramos con una de las bailarinas, Niña Martita. ¿Cómo se siente Niña Martita hoy que ya pues no están bailando con los combos? Cuénteme. Pues buenas tardes a Blanquita y a todos los de YouTube. Yo los saludo a todos en general y quiero explicarles que estoy en el Parque Libertad. A la parte de Don Pablo porque somos las bailarinas que estamos con él, entonces pero hoy no tenemos ningún movimiento, necesitamos ganarte algo. Entonces, no sé, necesitamos la ayuda de todos ustedes, ¿verdad? Cuéntame, Niña Martita, ¿cuántos años de edad tiene usted? Pues mi edad son 78 años. Entonces, ya nosotros a esa edad ya no tenemos trabajo de ninguna forma, no nos dan trabajo en ningún lugar. Que nosotros tenemos que depender de usted nosotros mismos. Nosotros adultos mayores vemos cómo nos dependemos. Entonces, yo pues estoy pidiendo la ayuda. ¿A quién me quiere ayudar? ¿A quién me mantengo en el Parque? ¿Me puede decir unas palabritas? ¿Por qué razón usted viene todas las tardes al Parque no habiendo música? Pues, vengo para apoyar a mi jefe, Don Pablo, que él es el dueño del Combo. Entonces, nosotros trabajamos con el Combo Cuscatelesco, ¿verdad? Yo le hago esta pregunta, Niña Martita, porque muchas personas dicen, ¿por qué están yendo al Parque si han suspendido la numeración de gente? Por esa razón, yo le hago esta pregunta, ¿por qué razón usted siempre viene todas las tardes al Parque Libertad? Bueno, como le digo, apoyar a Don Pablo. Más que solo. ¿Solamente apoyarlo a él? Apoyarlo a él y apoyar a todos los del Combo. Pero usted realmente, en su persona, ¿cómo se siente? Pues, me siento bien. Por días me siento bien y por días me siento mal, pero aquí estoy siendo. ¿Verdad? Entonces, dando mi apoyo en todas formas. ¿Usted en su casa vive solita o vive con algún familiar? No, vivo con mi familia, pero yo dependo de mi mamá. Así que, por eso es el motivo que estoy. ¿Sus hijos trabajan? Ni todos. ¿Cuántos hijos tiene, Niña Martita? Solo una. Una, una nada más. Tengo tres nietos y dos bisnietos. Chichita, están chiquititos. ¿Y su hija trabaja? Sí. No, ella no. El esposo trabaja. ¿El esposo trabaja? Y usted, si se quedara descansando en casita, ¿cómo se sintiera? Si se quedara todas las tardes en su casita. Me sintiera triste, desesperada. Bueno, menos aquí me vengo a divertir un poco. Y en casa pasa uno aburrido. Muchos palabras. Sí, todas chico palabras. Eso es bien importante, Niña Martita, que usted exprese cómo se sentiría si se quedara en casa en las tardes. Tiene cuatro por la cura. Porque, pues sí, porque acuérdense que tenemos que cuidarnos, pa. Tiene cuatro por la cura. Y pero usted, qué bueno que ya lo dijo, que se sentiría triste. Que por esa razón se viene siempre. Cuéntame, Niña Martita, ¿y usted en la mañana qué hace en su casita? En la mañana me encargo de lavar mi ropa. Ayudarle a mi hija con los trastecitos a lavar unos trastes. Y ahí me baño y me ven. Qué bueno, ¿verdad, Niña Martita? Que siempre está activa usted en su casita. Bueno, pues, como ya vimos, ya Niña Martita expresó lo que ella hace en las mañanas y por qué razón viene al parque. ¿Y piensa venir usted, Niña Martita? ¿Hasta cuánto piensa venir usted? Porque mire que son tres meses que han dado eso. Hasta que don Pablo esté aquí y me diga, mañana no voy a venir, no vengo yo. Ah, qué bueno, va, que usted viene a acompañar a don Pablito. Sí. Para que él no se sienta tan triste, va. No se sienta tan triste ni se sienta solo. Ah, ya, para darle ánimo a don Pablito. Eso es bien importante, mire. Bonito detalle. Sí. Que usted lo está acompañando y le da ánimo para poder esperar, ¿verdad? Sí. ¿Algún saludo especial, Niña Martita? Para que pueda mandarle alguna de sus amistades o familiares. Bueno, yo tengo familia en Estados Unidos. El primero se llama Reinaldo. Yo mando saludos a Reinaldo. Reinaldo, dame. Entonces, no sé si me va, me está oyendo o no sé, y a toda la familia de él que están con ellos. Esperamos que sí vea este video y él oiga este saludo. Y alguno de los suscriptores bellos que tenemos le puede mandar saludos. A todos, a todos los suscriptores. Ya los tengo enfrente. Ya tengo un montón de suscriptores. Algunos suscriptores especialmente fuera del país. Especialmente a los de fuera. Yo los saludo. Y a todos los que trabajan duramente en eso. Y para ayudar a las personas. Yo los felicito y los saludo eternamente. Bueno. Ok, ya oyimos a Niña Martita. Es una señora de 78 años, me dice. 78 años. Ella es una mujer activa, emprendedora. Solo una hija tiene, tres nietecitos. Y ella pues ya explicó que viene al parque. Para no sentirse triste en casita. ¿Verdad? Y para acompañar a Don Pablito y Daleani. Vaya pues Niña Martita. Gracias por tus palabras. Y hasta la próxima. Bye.